Familia, familia, hazme el favor ahí y envíenle este videito al Tiger, la Tiresa, el Hurón, no sé cómo se llama este, yo creo que es el Tiger ese, este, el muchachito este que se cree que él es famoso, el cantantico. Mira socio, acuérdate de una cosita, tú puedes jugar con la comunidad cubana, pero tú puedes jugar con la comunidad que no tiene vergüenza, ¿entiendes? Con la pila cubana y todo esto, el grupito del Nota Hola, la pila de gente esta, toda la pila cubana y todo esto de verdad que no tienen cara ni tienen vergüenza. Estos que son el grupito este que se hacen los que más quieren a la familia en Cuba y al final no quieren a nadie porque lo que van a Cuba es peculiar, porque todo el mundo para nadie es un secreto que sacar a una gente de Cuba cuesta 10 mil dólares y ellos llevan 20 mil para allá, a rentarse en los hoteles allá y a hacerse y a comer carne pues que andar en Tula allá y al final no traen a la familia. Quiere decir que ustedes no quieren a la familia nada, ¿entiendes? Ustedes lo que quieren ir a Cuba es peculiar, ustedes no están para nada de eso. Ese grupito de personas son los que te van a apoyar a ti siempre porque no tienen cara igual que tú. Pero acuérdate que hay una comunidad que se respeta aquí en Miami, hay una comunidad que todavía no ha salido, que están escondidos, están tranquilos, ¿entiendes? Porque al final tú no representas nada, tú no representas nada, tú no representas la comunidad cubana, eso es mentira. Tú representas al cubano que está allá en Cuba que no sabe ni lo que está hablando ni la ignorancia y el otro cuatro cubanos aquí y esto del pan con biste. Eso es lo que tú representas, tú no representas al cubano, ¿verdad? Ni eres famoso ni nada, tú no llenas coliseo, tú no haces coliseo, tú lo que llenas es escoteca. Ya has grabado con 7 mil artistas de esto de Puerto Rico y al final no has hecho nada. Ya has 80 años carrera y no, tú no llenas nada, tú eres un... O sea, ustedes, todos los contanticos de ustedes, ustedes no van a ir para ningún lado porque al final ustedes son una rana todo. No tienen concertos, no tienen nada y esos cantantes de afuera no quieren grabar con ustedes porque saben que ustedes son una mierda de personas, ¿entiendes? Tú y los Padre Vida y toda esa gente al final son una rana todo, ¿entiendes? Se sabe, al final se sabe quiénes son ustedes. Ahora, acuérdate de una cosita, mi hermano, que te la vamos a cobrar, ¿entiendes? Los cubanos con vergüenza como yo, hay unos cuantos, ¿entiendes? Que no creemos en diálogo, no creemos en nada de eso, no creemos en Patre y Vida, no creemos en nada de eso, ¿entiendes? Nosotros creemos en los opositores, nosotros creemos en los que están mal que los sorbos, nosotros creemos en gente que de verdad han hecho cosas, ¿entiendes? Así que acuérdate de una cosa, que los cubanos de verdad nos respetamos y te la vamos a cobrar. Acuérdate de una cosa, te quiero.